Hoy, en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de la roca sangrante. La roca sangrante o piure tiene de nombre científico piura chilensis. Aunque a simple vista pueda parecer una especie de roca viva, no puede estar más lejos de la realidad. Este ser, en realidad, es un animal invertebrado, un organismo marino que vive en las costas rocosas de Chile y Perú. Pertenecen a la clase de las ascidias o patatas de mar. Esto es porque los piures permanecen fijos, sin moverse en rocas o conchas. Son de su borde en tunicata, llamados así porque llevan como unas túnicas gruesas hechas de tunicín. Lo cual está lejos de ser una roca. La túnica es un exoesqueleto, que no consiste en ser un hueso como tal, sino que está formado por una cadena de polisacáridos. Es decir, que es más parecido a la celulosa que a un hueso. El tunicín ayuda al animal a camuflarse en su entorno y a adherirse a una superficie dura sobre la que va a vivir para siempre. En el interior de esta especie de túnica se encuentra la epidermis del animal, es decir, la piel y una banda muscular. Y dentro de estas capas es donde se encuentra la parte principal del animal. Aquí es donde podríamos ver su corazón. Pero aparte, la piura chilensis tiene dos sifones alrededor de su tunicín y lo conectan al agua del exterior. Un sifón para exhalar y el otro para inhalar. De hecho, así es como se alimenta. Inhalando el agua y filtrando la microalga comestible utilizando una capa movible de moco en su faringe ampliada. O saco branquial. Y después, exhala el agua ya filtrada hacia el otro sifón. La faringe está conectada al tracto digestivo del animal, que actúa básicamente como una boca. ¿Y cómo se llega a reproducir este animal? Pues bien, decir que la piura chilensis es hermafrodita. Es decir, que tiene tanto gónadas masculinas como femeninas. Por lo que se puede reproducir sin ningún tipo de compañero. Él solo. Cuando llega la época de reproducción liberan óvulos y espermatozoides a la vez. Estos se reúnen como una nube fértil en el agua de alrededor. Y si el esperma y los óvulos colisionan de forma exitosa, es cuando se producen unas pequeñas crías parecidas a renacuajos. Estos renacuajos nacen todos como machos. Y tienen cola para nadar, cabeza e incluso una primitiva columna vertebral. Pero después, cuando llegan a la pubertad, se fijan a la superficie de una roca con unas papilas adhesivas situadas en la cabeza de la larva. Sufren una metamorfosis. Se vuelven hermafroditas como sus antecesores. Y se convierten en la estructura rara y deforme que podemos ver en el vídeo. Como curiosidad decir que este animal se come tanto crudo como cocinado y sabe a marisco intensamente. Se caracteriza por un fuerte sabor dado por un alto contenido en yodo. Pero el sabor más raro corresponde a un metal llamado vanadio, que es secretado a partir de su sangre. El vanadio es un metal pesado que se considera tóxico cuando es ingerido en más de los niveles incidentales. Y se sabe que la piure puede tener 10 millones de veces la cantidad de vanadio en sangre de lo que hay en el agua del mar circundante. Pero nada de esto impide que los pescadores locales se pongan sus trajes de neopreno para salir a cosechar esta criatura. Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like. Y suscríbete. Y suscríbete.